Música Bien, señoras y señores, muy buenos días. Comenzamos esta segunda sesión del seminario que nos convoca hoy. Esta es una mesa redonda que tiene por objetivo el debate de las ideas. Van a participar tres personalidades distinguidas del mundo de la educación superior, por todos ustedes conocidas, a las que haré una breve referencia en el inicio de cada una de sus intervenciones. El interés de esta mesa redonda es, sobre todo, el de su participación, el de poner encima de la mesa las dudas, las cuestiones, las observaciones que ustedes consideren. Por lo tanto, pido a nuestros queridos ponentes una intervención como máximo de diez minutos. Cada uno de ellos voy a ser inexorable siguiendo las directrices del director de la Cátedra Unesco. Y después haremos los turnos de preguntas por parte del público y también por vía internet con las personas que nos están siguiendo en el transcurso de la sesión. Sin más, empiezo a presentarles a una persona por ustedes ya conocida, doña Anabel Carrillo Lafuente, que es la presidenta del Consejo Social de la Universidad de Córdoba. Es licenciada en Biológicas y directora general de Arca Gestión Global. Ella va a exponernos en estos breves diez minutos una lluvia de ideas en torno a un tema importante en estos días, en búsqueda de las fuentes de financiación alternativas. Bueno, en estos diez minutos voy a ser muy rápida. Quiero agradecer a la Cátedra y especialmente al profesor Michavila por haberme invitado a este espacio que siempre le hemos llamado un debate de ideas o un lugar para las ideas. que siempre es estimulante, sobre todo ahora más que nunca, en este momento que vamos a intentar no contagiarnos de gran pesimismo social. Me ha ofrecido uno de los temas más sencillos que es lo de la búsqueda de alternativas a la financiación en estos momentos de tanta incertidumbre económica. Y a mí me gustaría abordarlo a sabiendas que, como argumenta lúcidamente Edgar Morin, es una situación compleja que tiene que pensarse desde una visión compleja, desde un pensamiento complejo y que me aseguro que va a encontrar grandes limitaciones. Pero, bueno, voy a ello y voy a intentar hablarlo. Yo sé que todos los que estamos aquí hemos vivido intensamente en estos últimos años, pues, todos los análisis, estrategias, documentos a los que responsablemente y responsablemente se han sometido las universidades públicas españolas, sobre todo para proyectar el sistema universitario español al mejor futuro posible y, además, al mejor futuro inmediato posible. Porque yo creo que lo que tenemos que hacer nos corresponde o corresponde al sistema universitario hacerlo con bastante celeridad. De buena parte de todos estos informes se ha enfatizado, ha quedado bastante claro que la necesidad de renovación de los esquemas básicos de la financiación universitaria son clarísimos y que, además, los tres principios ineludibles asociados al sistema público de suficiencia, equidad y eficiencia, esto que dirían algunos estudiantes, esta neolengua de lo que tanto hablan ahora los foros universitarios, bueno, pues, han de encontrar mucho más acomodo que el que puedan tener en este momento. Yo lo que sí quiero dejar claro es que, desde luego, no puede ser la financiación un asunto que ponga en jaque en estos momentos a las universidades y, desde luego, que ponga en jaque el inmenso trabajo que hay que reconocer que ha realizado el sistema en los últimos años el conjunto de la comunidad universitaria, sus dirigentes, los equipos y también, bueno, pues, la sociedad que ha tenido una gran confianza en sus universidades también porque saben que son instituciones de gran respuesta ante la crisis. Entonces, yo quiero dar un primer mensaje para que quede muy claro que hay que garantizar los recursos para que las universidades no frenen, desde luego, estos esfuerzos realizados. Además, que la ciudadanía debiera estar muy tranquila, debiera estar, que creo que no lo está, y tenemos que hacer que la ciudadanía esté muy tranquila respecto al futuro de sus universidades, que el sistema público universitario no puede sentirse amenazado y que no puede estar tan preocupado por la financiación, sino ocupado en lo que tiene que hacer, que es dar respuestas a la crisis de una manera, como decía antes, contundente y con celeridad. Bueno, no voy a hablar mucho del informe del BVA sobre el gasto público que el otro día se puso de manifiesto, pero sí quiero decirlo porque hay que transmitir confianza. Y es verdad que desde algunos foros, incluso desde algunos representantes empresariales, y yo soy empresaria, no comparto, no se puede estar diciendo que el sector público español es un sector público que está desmedido, desorbitado. El informe de hace dos días, como decía el BVA, deja muy claro que ni el tamaño ni el coste del sistema está para nada en comparación con otros países europeos elevado, lo que sí hay problemas de duplicidades, de ineficiencias y de gastos innecesarios que se pueden reducir. Pero, desde luego, ese ataque al sistema público y a sus funcionarios no lo comparto y lo quiero decir también públicamente. Para encarar esta compleja tarea de imaginar nuevas y promover nuevas vías de financiación y también nuevas formas de hacer, necesitamos esa comunicación de confianza. Y, por eso, esto de decir el mundo universitario, el mundo de la empresa, el mundo de… Me parece que hacemos mundo separado y que tampoco hacemos mucho favor para construir confianza. Yo creo que tenemos que abordar los problemas, entre todo, que esta es una de las cosas que nos falta a lo mejor hacer, que es ver cómo colocamos los focos entre todos para abordar los retos y, por tanto, yo creo que es muy importante que externos, internos, hagan un análisis compartido de lo que tenemos enfrente, que no es nada sencillo. La comparación con otros países –y aquí hay muchas personas que ofrecen datos de una manera inmensa, intensa, y que nos ayudan a comprender las cosas, nos hacen ver que España tiene un porcentaje más reducido de financiación externa y de financiación también pública, que, como es sabido, los recursos públicos constituyen la parte fundamental del presupuesto universitario, ya se ha dicho. Pero también hay un informe de la Asociación de Universidades Europeas, donde los porcentajes de las fuentes complementarias tampoco es que sean muy elevados, con mucha diversidad entre unos y otros países, pero, al fin y al cabo, la financiación, que no es de fondos públicos, de las comunidades, pues son contratos con las empresas, un 6,5%, de carácter filantrópico, un 4,5%, de fondos internacionales, un 3%, de servicios prestados a otras entidades, 4%, y de tasas por precios públicos, en torno entre el 10 y el 15%. Y desde esta perspectiva yo creo que son bien conocidas, no suficientemente activadas, eso sí, algunas de las alternativas propuestas que desde el ingreso y el gasto se podían producir, y que ya, si es verdad, que hay muchas universidades, la mayoría están trabajando en ello, ¿no? Es una evidencia que aumentar la participación económica de empresas y entidades es importante, fundamentalmente porque hay que hacer cosas juntos y es la única manera de encontrar, bueno, pues, soluciones competentes. Hay que reducir las ineficiencias del sistema, lo ha dicho el rector de Valencia anteriormente, creo que ha subrayado bastante bien cuáles son ámbitos, entre comillas, que son algo más ineficiente que podían ser mejorados. Hay que incrementar la investigación productiva y la transferencia, hay que hacer esa modificación del porcentaje de las tasas universitarias, pero ya sabemos que esto tiene mucho debate y no voy a entrar ahora en esto. Sin duda, reordenar y reducir el mapa de titulaciones, todos lo hemos hecho y, como ha dicho el rector, todos hemos sido corresponsables en el cierto desarrollismo del mapa de titulaciones, pero estamos en un momento en donde se puede reordenar y es lo que sí que nos toca ahora y yo creo que tenemos que asumir todos esa responsabilidad. También se está relacionando la financiación por resultados. La famosa frase, que no sé quién la dijo exactamente, de financiar a las universidades, no por lo que son, sino por lo que hacen, pues, algo que las comunidades están haciendo también de manera intensa y están marcando, pues, una parte de la financiación por objetivos y por resultado. Ya hemos hablado de promover el mecenazgo, de ampliar la oferta de servicios innovadores, incluso de diseñar planes de captación de recursos, que así se hizo en Córdoba hace dos años, a propuesta también del Consejo Social y con participación del equipo económico de la universidad. Y de lo que fundamentalmente se trata es de ordenar las capacidades, cuáles son las capacidades más importantes, cuáles son de la universidad, cuáles son las personas, los investigadores, los docentes más dinámicos, su personal de servicios más dinámico y cómo ponemos en línea, bueno, pues, con las necesidades del territorio, con las necesidades de la gente, con los retos también de carácter internacional, como los ponemos en línea, ¿no? Ese es un plan que se está realizando, que está además colgado, creo, en la página web del Consejo, y que fue un plan diseñado participativamente desde dentro y desde fuera, con muchas aportaciones también de empresas, de profesionales, etcétera, ¿no? También hay otras y probablemente entre estas otras yo sí que quería hablar fundamentalmente del modelo de innovación social universitario, que yo creo que todavía queda aún muy lejos de muchos campos y que hay un área de mejora importante y también de modelizar las relaciones con el territorio, que alguien preguntaba anteriormente, ¿no?, para que realmente las universidades hagan polos para flujos financieros de interés en los ámbitos donde el territorio puede tener una actividad emergente conectada a redes de ciudades importantes. La velocidad me obliga a ir un poco rápida, pero quiero… Y a concluir, porque el tiempo… No, imposible. Es que me dieron quince minutos inicialmente. Voy a saltarme un párrafo, pero necesito cuatro más. Vincular la universidad al territorio determina el establecimiento de recursos para financiar el territorio y de las puestas de transformación que produzcan valor. Voy a dar el segundo mensaje y solo luego me queda uno, que es la lógica de la eficiencia ha de relacionarse con la evolución del gasto, los impactos, los resultados y la necesidad de diversificar las fuentes de financiación. Esto yo creo que lo sabemos. Se trata de incrementar la participación externa y también la pública, pero sí quiero decir con un modelo más contundente de innovación universitaria y de interconexión con el territorio y las redes de ciudades internacionales. La abundancia de relaciones es fundamental. Pero, claro, todo esto necesita concepciones nuevas en las dedicaciones, en las tareas, en la organización, en el funcionamiento, mecanismos de cooperación y relaciones con el entorno. Y en algunos casos inaludibles, pues consensos que a veces son un poco más complicados y para ellos hay que emplearse. Voy a ir un poquito más allá, porque como estamos en el debate de ideas, yo creo que nos estamos enfrentando a dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, estamos en esta situación de crisis financiera, de crisis económica y estamos también con otra muy creciente, que es el desarrollo tecnológico. El desarrollo tecnológico que está reorganizando el espacio económico y social. Y las universidades tienen que ser muy eficientes para dar respuesta a lo que esto significa. Las universidades han de ser conscientes que se están alterando de una manera muy rápida los accesos al conocimiento, la producción del mismo, el reparto social del beneficio del propio conocimiento. Deberían saber que, siendo la calidad muy importante y necesaria, ya no es un factor diferencial de la competencia de una organización. Las universidades tienen que darse cuenta que hay que relacionar la palabra universidad en mayúscula con la palabra innovación en mayúscula, que cuando es verdadera debe de estar dispuesta a reconfigurar la teoría del conocimiento y enfrentarse con nuevas experiencias. Yo creo que las universidades han de interpretar con claridad que ya el futuro no es solo ofrecer servicios de calidad, es ofrecer valor. Y estamos en una situación donde ofrecer valor no es tan sencillo. En un momento donde el valor está en los procesos, en las plataformas colaborativas, en las conexiones interdisciplinares y no en las áreas y la simplificación de las áreas y las especializaciones, en la confluencia de ámbitos, en los espacios de aprendizaje social, y que desde luego tiene que ser una actividad muy comprometida y muy activa con la transformación social y económica que se está demandando. ¿No tengo más tiempo? Bueno, el tercer mensaje que quería decir, y me salto casi en folio… En titular, presidenta. En titular. Es que está claro que las oportunidades de recurso están también en que el futuro de las universidades sea lo más relevante para sus ciudadanos y para su ámbito productivo y para sus organizaciones cercanas y lejanas, que para innovar hay que transformar lo permanente y que se generarán mucho más recursos y se fortalece una mirada contemporánea al conjunto de la acción universitaria. Y siento quedarme aquí, pero luego, si me dais algún tiempo… Tendremos tiempo en el debate, presidenta. Muchas gracias por tu aportación de ideas. Te lo agradezco mucho. Disculpa por el hostigamiento al que te he sometido y que voy a hacer con los demás miembros de la mesa también. La segunda pregunta que nos planteábamos hoy es la de si son eficientes las universidades públicas españolas. Para ello, contamos con una persona también muy conocida, igual que la presidenta del Consejo Social, de nuestro mundo universitario, que es el profesor Juan Hernández Armenteros, de todos conocido, su trabajo y sus investigaciones. Especialmente, quiero recordarles que ha sido vicerrector de Asuntos Económicos y gerente en la Universidad de Málaga, no solamente goza del plano teórico, sino también de la práctica. Profesor, tus próximos diez minutos. Buenos días. En primer lugar, muy brevemente, agradecer a Paco Michavila la invitación a estar aquí con ustedes. Y después, para mí, lo más difícil es tener diez minutos para decir algo. Esto para mí es prácticamente imposible. Así que me cortaré donde pueda y ya está. Bien, yo le voy a trasladar la realidad desde la visión que yo tengo de la situación de la Universidad de Públicas Española en el día de hoy, con la información disponible que tenemos. Algunas de ellas, como señalaré, hasta la fecha, cuando ha sido relativamente habitual que estuviese disponible, como es el comportamiento de la demanda de nuevo ingreso, del curso 2010-2011, que sería el que tendría que estar disponible, pero a la fecha de hoy no está disponible. Y, por lo tanto, ahí me atreveré a pensar que la situación que teníamos en el 2008-2009, que es el año último que podemos comparar antes de la adaptación a espacio europeo y después, pues se mantiene. La eficiencia la voy a considerar desde la perspectiva interna y desde dentro de la interna de la oferta. No voy a hablar del comportamiento de la eficiencia de la demanda, del comportamiento de los usuarios de los servicios, no voy a hablar nada. En el papel que tienen ustedes colgado en la red de la página web de la catedra está el documento completo. Los números son muchos, muy pequeños, muy pequeños porque meter 47 universidades en una tabla es como un porrón de variables para que el cuadro incorpore mucha información, pues tiene ese problema. Pero eso seguro que ustedes lo van ampliando y sale un poquito más gordo y acaban viéndolo. Por lo tanto, ya se lo señalo, que es muy difícil de ver. Y dentro de la eficiencia interna voy a hablar de la eficiencia técnica y de la eficiencia económica. La eficiencia técnica como productividad de los factores y la eficiencia económica como coste medio de los servicios, de los productos que se prestan por parte de la universidad. Esos son los conceptos. Ninguno de ellos tiene sentido si no se relaciona comparativamente. La eficiencia es una referencia cuantitativa que si no la relacionamos con algo, pues evidentemente no nos dice nada. Por lo tanto, por esto es la utilidad de agregar un grupo de universidades que tienen iguales misiones, pero como verán ustedes, no tienen la misma estructura y por lo tanto las comparaciones son difíciles de materializar. Por eso yo le voy a hablar en la situación de la eficiencia de la oferta, en lo que llamo estructural, lo que pudiera ser lo coste fijo, pues llamarlo de alguna manera, y lo que es la eficiencia operativa o lo coste variable. En la primera parte soy contundente. No tengo ningún problema en decir cuál es la opinión y podemos aproximar una cuantificación del efecto que se deriva del ajuste. Por lo tanto, ahí no hay ningún problema. Los datos los tienen ustedes ahí. Lo voy a comentar brevemente. Y creo que ahí rápidamente se podría actuar y esperar medio plazo para que efectivamente los resultados que se derivan de esas actuaciones se materialicen en el ámbito presupuestario de las instituciones. En la segunda parte tengo todas las reservas. La eficiencia operativa de las instituciones, tanto técnica como económica, tanto la productividad de los recursos, fundamentalmente del PDI, como del comportamiento presupuestario, gasto corriente, tengo muchísimas reservas. Por lo tanto, ya la adelanto, y lo digo ahí en el papel, que todo lo que son clasificaciones institucionales, yo de verdad ya le digo que tengo una lejanía a ellas impresionante. Lo máximo que alcanzo es, como le pongo en el último cuadro, el cuadro 7 y un gráfico que hay ahí, es posicionar las universidades. Como bien se decía en el documento reiteradamente, que se ha señalado de mejora de la financiación y tal, de la Comisión Mixta de Financiación, lo máximo que podemos poner es, para una variable, qué posición tiene la universidad en relación con la que lidera esa variable. Y esto es lo máximo que yo he podido hacer, que creo que tiene una coherencia explicativa para los responsables institucionales de observar cuáles son sus comportamientos de mejora. No tiene ningún propósito de clasificar ni de establecer más eficiencia o menos eficiencia. En el texto ya matizo todo lo posible, creo que introduco todas las variables posibles que pueden explicar y seguro que habrá alguna otra que ya no señalo, pero todas las reservas. Por lo tanto, desde esa perspectiva que es el enfoque, agregadamente todo el sistema, como bien ha dicho el rector Juliá, el comportamiento del sistema universitario público presencial de España, en términos comparativos con nuestro entorno, es notablemente eficiente porque los resultados y los recursos que aplicamos, como es un cociente, al final, pues evidentemente así lo avala en cualquiera de las variables que vayamos viendo. Con una gran limitación en esas comparaciones, ya lo señalo, el tratamiento de la información ni es homogénea y, por lo tanto, ya esto hay que matizar, ni las secuencias de datos son coincidentes, en muchos casos, pero aunque hay el caso, con todas esas reservas está claro que si aplicamos el 1,1, todo el sistema, la pública al 0,9, por lo tanto, el 1,1 es todo el sistema universitario, incluyendo becas, el hospital es médico, el hospital es universitario, perdón, todo eso es el 1,12, la pública no alcanza el 0,9, y está estancada ese comportamiento en PIB desde el año prácticamente 98. Por lo tanto, es verdad que es el crecimiento en términos cuantitivos importante, es verdad que el crecimiento en términos relativos de esfuerzo en universidades es mayor que el crecimiento que ha registrado el PIB, y esto es fundamentalmente como consecuencia de la aportación pública más que la privada, que ha crecido bastante menos que el crecimiento del PIB en el periodo 2000-2008, que es de consolidación del sistema. Por lo tanto, todo esto le digo matizable, agregado sin problema. Yo no le voy a señalar toda la bondad del sistema, le voy a señalar las deficiencias que son corregibles, y por lo tanto, lo otro ya lo anulamos y lo consideramos y lo sabemos todo. ¿Qué le voy a señalar? Pues en la estructura de la eficiencia de oferta, dos problemas. Uno, el desajuste de la oferta y la demanda, que desgraciadamente, y no le podemos echar la culpa a mucho más de los que están aquí, mi padre no le puedo yo culpar esto, con dificultad ley y escribe, por lo tanto, no le puedo imputar ninguna responsabilidad, de que después del espacio europeo, con un documento reiterado en cantidad de informes. En este documento, que no le quiero leer exactamente lo que decía la página 46, de lo que deberíamos ser para la adaptación al espacio europeo, pues yo le cuento ahora la realidad al día de hoy. Y verán ustedes que entre lo que se ha dicho y lo que hemos hecho no coincide nada en absoluto. Con lo cual, el problema lo hemos trasladado desde previo preespacio europeo a postespacio europeo en el que estamos. Y si no lo hemos arreglado en el tránsito, después va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque los mismos factores que frenan ese comportamiento, esto no se cambia. Juan Hernández, hasta que no se muera o no jubilen, seguirá manteniéndole y más postura, no va a estar cambiando todos los días. Por lo tanto, esto es difícil, que lo que no hemos hecho ahora lo podamos hacer. Yo le voy a leer, para que vean ustedes, esto es manejar 190 páginas de un informe del ministerio, una base de datos para ordenar la universidad por universidad. Pero lo que puedo garantizar que este cuadro no lo tiene nadie. Ustedes lo van a tener por primera vez, que es la transformación de la oferta que teníamos de 2008-2009 a 2010-2011, con todos los títulos, por ramas y por universidades. Y yo le voy a leer la línea general. Cada uno después mira su raya y corrige lo que esté mal. Yo ya he procurado que, como está la información del ministerio, lo que están solapamientos, he procurado quitarlo, porque la verdad es que hay algunos solapamientos que podrían ser nada más que leyéndolos, evitables. Nosotros teníamos antes del espacio europeo, en el curso 2008-2009, 2.333 títulos ofertados en grado, es decir, primero, segundo ciclo, solo segundo ciclo, por las 47 universidades públicas. Ahora, en el curso 2010-2011, se han ofertado, espero cuando los datos de nuevo ingreso estén disponibles, que así se materialice, seguro que 42 títulos de los que voy a nombrar no, porque estaban en fase de verificación, pero se han ofertado, me quito la gafa para poder leer los numerillos, porque será imposible, 2.070. Por lo tanto, quiero decir que el 89% de los títulos que estaban vigentes, ofertados en el curso 2008-2009, se mantienen exactamente en el curso 2010-2011. Este dato es relativamente objetivo. ¿Por qué? Porque el comportamiento de adaptación tiene tres fases, agregación, anulación e incorporación. Agregación, le voy a poner un ejemplo para que vean ustedes la relevancia que tiene esto. Agregación, ámbito de magisterio, seis títulos, seis títulos era la enseñanza que se impartía a los seis títulos que había en el catálogo oficial, los 140. En grado se quedan en dos, educación primaria y educación infantil. Claro, esto es importante. Hemos agregado de seis a dos y hay 37, 39 de las 47 universidades que ofertan esto. Entonces, son 110 títulos que hemos simplificado. Por lo tanto, eso estaban ahí. Igual comportamiento tiene, de menor intensidad, tiene también el área de la técnica. La figura de ingeniero técnico en tal, pues, de las especialidades, se ha simplificado mayoritariamente en muchas universidades, en que el comportamiento de la demanda era menos de 20 alumnos, de nuevo ingreso con comportamiento histórico, es decir, de los últimos seis años, que según nos dé la información, pues, han agregado, y se llama Ingeniería EN, por lo tanto, esto también, se han agregado 342 títulos, se han agregado. De manera que la oferta, que digamos, que queda sin prácticamente cambiarle, son 1.785 títulos. ¿Qué es lo que realmente se han anulado de la oferta anterior? 206 títulos. ¿Y eso qué corresponde? Pues, corresponde básicamente a las titulaciones de solo segundo ciclo. Eso es lo que corresponde, que alguna de ellas se han incorporado con cuatro años y otra han desaparecido. ¿Y cuántas titulaciones nuevas hemos incorporado? Hemos anulado 206. Hemos incorporado 285 titulaciones. En toda la rama de enseñanza, en toda la rama de enseñanza, en toda la rama de enseñanza, se han incorporado más titulaciones que se han anulado específicamente, excluida la agregada, en todas, en todas. En Humanidades, que teníamos un problema importante, sin ningún criterio, pueden mirarlo después de la distribución geográfica territorial. Y, por lo tanto, verán ustedes que los criterios que se pedían en el documento de racionalidad, complementariedad, eficacia, economía, diversidad, especialización, lo que se viene habitualmente estableciendo, no se han producido en ninguna medida. Ya, 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 con el primer punto. Bien, por lo tanto, quiero decirle que ese problema está ahí presente. Esto hay que corregirlo. No se puede corregir, y yo lo decía, a la predice no le puede uno encargar, cargar a la ley de caza. Por lo tanto, está clarísimo, porque el primer artículo no hay ecopeta y, en segundo, si la has dejado tu primo, no me matará. Por lo tanto, esto está claro, que nosotros esto no lo hemos hecho porque está residenciado con un comportamiento de expresión interna, no me voy a ir a la gobernanza, que, efectivamente, al final acabaríamos ahí, de expresión interna que los rectores no han podido abordar. Solamente, porque ven ustedes de la horquilla, hay universidades que han reducido, en el caso de la Politécnica de Valencia, que lo ha dicho su rector, en un 40% su oferta, y hay universidades como la Rey Juan Carlos que lo ha aumentado en un 76%. Ese es el ámbito de horquilla. Tanto quiero decirle que ahí tienen ustedes el recorrido de las titulaciones. Eso hay que ajustarlo. Eso cuánto cifra. Y eso me da dato concreto para que no me equivoque toda la Andalucía que me la he hecho y la he cuantificado. Y lo puedo extrapolar, si quieren ustedes al sistema. Bueno, pues si yo cojo Humanidades de Andalucía y quito el tamaño de grupo de las titulaciones de menos 20 alumnos, eso me supone un ahorro a medio plazo. Ya sé que no. El comportamiento del ahorro hay de dos direcciones. De Juan Hernández hasta que se muera no es posible, pero la luz que consume Juan Hernández y el teléfono que consume Juan Hernández si no tiene actividad es posible desde el primer día. Por lo tanto, hay un comportamiento de coste fijo y otro variable que se pueden ajustar. Bueno, pues en el caso de la Humanidad de Andalucía, atendiendo a la movilidad que en la política de beca ya no encargamos en este documento de que hubiese una política de movilidad nacional para aquella oferta de no proximidad que se atendiera, está aquí escrito y está para desarrollar, por lo tanto, pero incluso si no tuviese ese desarrollo, todo el alumno que no encuentra su enseñanza porque se ha cancelado en su proximidad, filología hispánica, economía de los reyes católicos, lo que quieran ustedes, llámenle como quieran, no le encuentran proximidad, pagándole una beca a una ayuda de desplazamiento de 7.000 euros para el sistema extrapolando el comportamiento de Andalucía, 430 millones de euros en el medio plazo, eso es lo que supone. Si no pago la beca de movilidad, justo el doble, 850 millones, eso es lo que supone ajustar la oferta de menos de 20 alumnos ordenando el comportamiento con un criterio racional de proximidad y territorial. Por lo tanto, no es una cosa de que me siento por la mañana y lo mato, no, es con un criterio de que todo alumno encuentre oferta disponible en su territorio de todas las titulaciones. Evidentemente, ahí tienen toda la matriz que quieran. Hay una línea de eficiencia que, con dependencia de la incorporación de nuevos recursos, el grado de su actividad que eso tiene mejorará, obviamente, la asignación productiva, la productividad de los profesores, la reducción de los costes por actividad y podrá permitir que esos recursos que no se están utilizando ahí se puedan aplicar en otras actividades que son insuficientes y que mejoran la productividad interna y externa de la institución. Segundo punto y acabo aquí. El tema de la estructura administrativa. Estos son estructurales. Vean, en España hay 118 localidades con actividades universitarias, 691 centros universitarios y 2.480 departamentos. Bueno, pues esto supone que la estructura de gobierno de la universidad es el 2% del gasto corriente de la universidad. Yo creo que podemos adelgazar un poquito aquí. Yo no digo que mañana quitemos todos los centros ni todos los directores de departamentos, pero, hombre, yo creo que un poquito sí podemos adelgazar aquí. El 2% del gasto corriente, 150 millones de euros vale esta estructura administrativa. Está cuantificado de acuerdo con lo que cobra por boletín un rector, un BCDK, esto no es, esto multiplica, no tiene más mérito que sumar y multiplicar. Por tanto, ahí hay una línea de negocio que eso yo le doy objetividad, contundencia, no tengo ningún problema en que eso se avance para mejorar la eficiencia. Ahora, lo relativo en lo cual ya tengo una gran reserva. Cuando hago el operativo, cuando hago el interno, cuando hago el trabajo, no tiene coherencia que si una universidad, pues que en términos con el sistema tiene menos carga docente por profesor, su plantilla está más cualificada que la media, tenga más capacidad para investigar, los resultados de la investigación sean mejores. Pues, bueno, miren ustedes la realidad, tienen ahí todos los datos, universidad por universidad, y verán ustedes que eso se produce en algunas, en otras se produce justo lo contrario, y por lo tanto no hay una pauta que pueda uno establecer que esa coherencia que pudiera tener, esa correlación, menos actividad docente, más cualificación académica, más potencialidad investigadora, se produzca. En algunas se produce, en otras justo lo contrario. Si correlaciono las variables, menos carga docente por profesor, actividad, mejor resultado académico, en algunas se produce, en otras no, la variable, simplificar el proceso. Aunque yo tengo tanto alumno por profesor y eso implica mejor rendimiento, esto, evidentemente, es una simplificación que no tiene ningún criterio objetivo para poder concluir. Tanto ahí, en ese punto de la eficiencia soperativa o ineficiencia, tienen ustedes seis variables, que es actividad por profesor en carga docente y en resultados académicos, con datos de toda la universidad, excepto la Complutense y la Universidad Rey Juan Carlos, que no facilitaron estos datos en el año 2008 y por lo tanto no están disponibles, cuando solo los datos regionales están corregidos esto, por lo tanto, se puede mirar por regiones sin problema ninguno. Tienen esa actividad, tienen el gasto corriente por crédito matriculado y por crédito aprobado y verán las diferencias tan notables que hay entre una y otra, tienen ustedes también los ingresos como productividad, ingresos por profesor dedicado a equivalente a tiempo completo y tienen la eficiencia económica que gasto corriente realizo para poder generar un euro de derecho de investigación. Y ahí ven ustedes la diferencia entre la Politécnica de Madrid que lidera esa situación y la Universidad de Burgo, por ejemplo, que está a la cola en esa situación. Por lo tanto, ahí ven ustedes la horquilla que hay. Cuando yo realizo esto a nivel de funciones, docencia e investigación, las diferencias entre la que lidera y la última universidad en posición son de 50 puntos en docencia. Cuando comparo investigación son de 85. ¿Qué me está llevando esto? Que si tengo que empezar a analizar, tengo que diferenciar las funciones porque institucionalmente hay todavía una diferencia más usable. Uno tiene una orientación en un perfil u otra. Cuando analizo la Politécnica y excluyo la Politécnica de Cartagena, el comportamiento es gran similar. Cuando analizo las universidades medianas grandes con tradición y veo si tiene campo o multicampus, Granada, Salamanca, observo comportamiento notable diferente. Zaragoza, Murcia, comportamiento notablemente diferente. La presencia del multicampus con pequeña demanda genera problemas de ineficiencia. Esto no hay nada más que dividir. Tanto las situaciones, extrapolarlas y ponerlas, por eso le digo la reserva que tengo en esta segunda parte, lo que es la eficiencia operativa, extrapolarlas ahí, esto es difícil. ¿Qué permite la información que tenemos hasta ahora? En la medida que tengamos más información podremos mejorar este análisis. Pues la información que tenemos ahora nos permite que una universidad se analice. Yo sé que Jaén no la voy a analizar con la Politécnica de Valencia, pero sí la puedo analizar con Almería, con Huelva, con Gillaume I, con León, con Girona, con diez universidades que tienen un comportamiento similar y posiciono la universidad de Jaén con esta y por lo tanto digo ¿cuáles son mis problemas aquí? ¿Cuáles serán? Miro la estructura productiva, los recursos, los comportamientos y puedo avanzar. Esto es lo que nos permite la información y por lo tanto hay una mejora importante en el ámbito de la eficiencia. Creo que más en la asignación que en la aplicación más en la asignación que en la aplicación y en la aplicación lo que hay es cambios de cultura que es importantísimo, no es un problema solo de los rectores, tenemos que trasladar a la estructura orgánica de la universidad ese comportamiento para desarrollar. Muchísimas gracias. Te lo agradezco. Es muy importante y muy interesante porque seguimos hablando. Pero no quiero que la presidenta del Consejo Social se enfade conmigo porque ya... No, no, han sido solamente cuatro porque el profesor no me dejaba intervenir, me quitaba el micrófono y no me dejaba intervenir. O sea, me estaba sujetando por un lado y por otro lado estaba dando la conferencia. Vamos a ver, para la tercera pregunta de hoy, antes de llegar a lo que es su tiempo, tenemos un análisis sobre las ineficiencias de origen en los modelos educativos a cargo de alguien por todos nosotros muy conocido, don Jorge Martínez, el subdirector de la Catedra Unesco de Gestión y Política Universitaria, como bien conocemos todos, especializado en materia de financiación y planificación estratégica. Querido Jorge, tienes diez minutos. Me queda claro que... Bueno, gracias por la presentación, pero me queda claro que tengo que ser muy estricto con el tiempo porque si no me puedo atener a las represalias, yo que me quedo allí. Bueno, este tema, el tema de las ineficiencias, aunque el título de la jornada tenga cierta connotación negativa, lo hicimos en el momento de la planificación de este seminario bienal precisamente con esa intención, con la intención de llamar la atención sobre un tema que veníamos hablando desde hace mucho tiempo en la Catedra Unesco y debatíamos en el grupo de trabajo que tenemos ahí sobre las ineficiencias que se podían generar dentro de la universidad y más aún ahora en los tiempos en los que estamos, en los que los recursos realmente parece que no están muy seguros para nadie. Intentaré, no voy a repetir toda la información que hemos tenido al rector, Julia, que nos ha expuesto muy bien los temas de eficiencia con evidencia, también al profesor Juan Hernández y a la presidenta que han hecho intervenciones muy, muy buenas. Yo entiendo que la importancia es escucharos a vosotros, con lo cual voy a intentar centrarme en algunos planteamientos de aquellos áreas o de aquellos puntos que nosotros encontramos donde podrían generarse algunas de las ineficiencias que impiden que el sistema universitario cumpla con sus objetivos. La primera pregunta que nos planteamos a la hora de definir esta jornada era si son las universidades organizaciones ineficientes como algunas opiniones dejan entrever o si son organizaciones con ineficiencias que resolver esto, ya está, ya se ha hablado durante la mañana, creo que estamos todos de acuerdo en que en realidad son organizaciones eficientes y evidentemente que tienen problemas y asuntos que resolver para mejorar su funcionamiento. No me extraña que sea un tema de tanto interés ahora y si vemos algunos de los titulares que durante los últimos meses hemos estado leyendo en la prensa nacional a los que trabajamos en la universidad a muchos nos sorprendía y en algunos momentos hasta nos podíamos sentir indignados. Lo cierto es que estos titulares son los que se han presentado muy pocos e intentado encontrar alguno positivo y el último es el que me llamó la atención la universidad que impulsará la recuperación realmente será la universidad la que impulsará la recuperación realmente eso es por lo que apuestan quienes intervienen en la toma de decisiones por lo que apuestan aquellos que definen las estrategias y por lo que apuestan aquellos que ahora están dando soluciones para la situación en la que vivimos yo espero que sí porque de eso ese es el centro de Europa ese es el corazón de Europa y ese es de alguna manera el motivo que siempre ha estado presente en la formación de la Unión Europea sin embargo las previsiones económicas no son muy buenas y ponen en riesgo el continuar con esos objetivos que eran de hacer de Europa la economía del conocimiento con mayores y mejores empleos etcétera y que llamaba a las universidades a desempeñar un papel central casi protagonista en el desarrollo de conocimiento a través de la formación y la investigación esas son solo dos datos no voy a poner más datos porque ya se han utilizado durante la mañana estas son las previsiones económicas que se han presentado hace tres o cuatro días creo las correcciones de la OCDE y este es el panorama tenemos Estados Unidos la zona euro la OCDE y España pues esto es lo que nos espera y esto es lo que tenemos que pensar a la hora de definir las prioridades que tenemos que elegir en el momento de continuar las reformas si apostamos por continuar las reformas que la universidad necesita comentábamos si era importante si continuábamos con los objetivos bueno simplemente quería poneros una pregunta si mantenemos los objetivos esperamos mejores tiempos para retomar las reformas pendientes del sistema de educación superior español yo creo que tendríamos que continuar con la reforma quizás tendríamos que afinar un poco más en aquellas prioridades y en aquellos detalles que tenemos o en aquellos asuntos que incidan más en los resultados de las universidades algunos los mencionaré más adelante pero si yo creo si el debate lo centramos como digo en esta frase si el debate actual se centra solo en la resolución de las ineficiencias sin salvaguardar el nivel de suficiencia alcanzado en los últimos años una vez más superada la crisis y las fuertes medidas restrictivas del gasto que se prevén para España de mayor duración el punto de partida será de nuevo de una distancia más amplia con aquellos sistemas universitarios con los que nos comparamos es decir hemos avanzado en los últimos años como para pensar que no tenemos que continuar esforzándonos en salvaguardar este nivel de suficiencia y más allá problemas de eficiencia que podamos enfrentar quiero mencionar solo algunos de los resultados para poner también sobre papel de las universidades públicas españolas porque yo creo que desde 1983 con la LRU ha demostrado estar las universidades a la altura y han sabido demostrar y enfrentarse a estos retos con saber hacer esos son algunos de los resultados que se pueden ver en la atención creciente de la demanda de estudios que era uno de los objetivos que se manifestaban en la citada ley tenemos ahí que en 1985 con 788.000 estudiantes matriculados en las universidades públicas llegamos al 98-99 con un millón y medio más pasado y ahora estamos pues situados en una en una nivel similar la incorporación de la cultura de la calidad en la actividad universitaria que empezó en la década de los 90 y que al parecer ya está consolidada dentro de las universidades los temas de movilidad europea no olvidemos que España se sitúa en primer lugar entre las universidades entre el destino elegido y también como el país que más universitarios están ahora saliendo hacia Europa dentro del programa Erasmus estos son los últimos datos del curso 2009-2010 la adaptación de la oferta formativa a la nueva ordenación de las enseñanzas 2.608 títulos de grado aprobados durante el programa Verifica el acuerdo y desarrollo de los nuevos modelos de financiación de las universidades públicas no hace tantos años que estos modelos se han incorporado y hay ya elementos y criterios de eficiencia en ellos recuerdo uno de los primeros el plan de financiación de las universidades valencianas que incorporaba muchas innovaciones en los modelos de financiación y sobre todo en los criterios de suficiencia eficiencia y estabilidad a través de planes plurianuales entonces esto prácticamente ya está generalizado en las comunidades autónomas mayor interacción con la sociedad la transferencia de resultados es evidente que se ha visto incrementada en la presentación que luego se subirá a la red hay datos que refuerzan todas las otras afirmaciones el referente cultural de la universidad el mayor liderazgo social el desarrollo de la rendición de cuentas prácticamente inexistente hace unos años y ahora encontramos en la mayoría de las universidades modelos de responsabilidad social universitaria que fortalecen esta rendición tenemos también las convocatorias de los campus de excelencia internacional con las tres últimas convocatorias y con buenos resultados sin embargo las universidades están ahora enfrentadas a nuevos objetivos estos son algunos de los que nosotros hemos querido incorporar y tenemos la reducción del abandono este es un tema que está ahí y que está sobre la mesa y que sea lo que sea y la decisión que se tome respecto a la financiación de las universidades tendríamos que enfrentarlo la empleabilidad de los universitarios la internacionalización de las universidades entendida como una estrategia institucional que abarca su docencia su investigación su personal incluso su gestión es algo que engloba toda la institución la modernización donde tendríamos que incorporar el objetivo este que llevamos desde hace muchos años de la profesionalización de las universidades la vinculación con la sociedad la tercera misión que ya también lo mencionaba el rector Juliá y la diversificación de las fuentes de financiación tan importante como lo mencionaba la presidenta Anabel Carrillo ¿qué obstáculos? ¿qué barreras vemos algunas por mencionarlas y por incitar el debate con vosotros? Uno la excesiva normatividad que envuelve a la universidad esto creemos también que la gobernanza de las universidades entendida más allá de los sistemas de elección de quien gobierna la universidad sino también como el sistema que está relacionado con la toma de decisiones creemos que hace a la universidad una le dota de organizaciones rígidas con poca velocidad para responder a las necesidades de las universidades no sé también si con ello podemos realmente situarnos en un escenario de competitividad internacional la escasa coordinación con los niveles formativos previos esto tiene mucho que ver también con el abandono ¿existe realmente un sistema de educación superior o un sistema de educación universitaria? Pareciera que a partir de la ley de economía sostenible y toda la fuerza que se le ha querido o la importancia que se le ha querido devolver a la formación profesional de grado superior para incorporarla realmente a un sistema de educación superior y no a dos sistemas aislados esto creemos nosotros que es uno de los objetivos y uno de los obstáculos que podrían superados podrían hacer mucho por la empleabilidad de los jóvenes españoles existe también en términos en fin con fines académicos la coordinación con los niveles previos conocemos siempre la queja permanente del profesor de decir hay que ver cómo vienen los estudiantes de nuevo ingreso que no aprueban que eso y tal bueno pero es que realmente creo que ahí la universidad tenemos mucho que hacer para facilitar la transición entre los niveles formativos la falta de planificación de la oferta formativa que ya lo hemos hablado es la que debe ser ya Juan Hernández ha dicho bastante sobre esto debemos incorporar elementos de racionalización de la oferta evidentemente sí cuáles cómo la comunicación de la universidad con la sociedad yo creo que ahí hay un déficit hay un tema pendiente que tenemos la universidad con la sociedad creo que tenemos poca capacidad de comunicación y no precisamente lo hacemos de la forma más eficiente son los canales de participación existentes los adecuados en los tiempos que corren o debería reformarlos sabemos interactuar con estos agentes productivos o actuamos de forma intuitiva que quieren de nosotros participan en la definición de la oferta los hacemos partícipes de lo que de lo que luego ellos serán receptores de los profesionales universitarios la escasa participación de los agentes productivos en la financiación de la universidad y ahí yo me preguntaba si pueden participar más los agentes si vemos los modelos de otros países evidentemente pueden participar más entonces ¿qué tenemos que hacer? ¿es el marco normativo y fiscal el adecuado para fomentar tal participación y desde las universidades sabemos llegar a ellos tenemos gente profesional y estructuras adecuadas para poder acceder a sistemas de fundraising por ejemplo y finalmente yendo un poco más hacia la parte de las universidades en lo particular creo que hay una ausencia de modelos educativos propio por institución y hablo de modelo educativo para englobar todo lo que supone la universidad desde el modelo docente las metodologías empleadas la forma como se desarrollan las competencias de los estudiantes la forma como se entran las tecnologías dentro del proceso de aprendizaje y el desarrollo de las competencias digitales la participación de los estudiantes dentro de este modelo educativo donde yo englobo todos aquellos aspectos que como instituciones en lo particular cada una UPM Politécnica de Valencia Universidad de Córdoba Universidad de Jaén cada una tiene que que organizar planificar y verlo tenerlo claro sobre papel para que cada una de la comunidad universitaria la que pertenece sepa hacia donde va y finalmente la ausencia de algunos sistemas de información fiables y oportunos para la toma de decisiones y a cabo gracias Muy bien muchas gracias querido Jorge señoras señores este es su turno vamos a realizar el debate que corresponda les ruego que formulen las preguntas que consideren oportunas vamos a agruparlas en bloques de tres tres seguidas de intervención de la sala y otras tres a través de Richard de los internautas que están siguiendo el debate primera cuestión les ruego que sean breves en sus planteamientos Sí buenos días mi nombre es Agustín Molina profesor de la Universidad Politécnica de Madrid a la hora de plantear las ineficiencias actuales de la Universidad Española yo considero que se han analizado pues aspectos como la capacidad de aportar y transferir conocimientos de estimular la capacidad de esfuerzo hasta cierto punto pero desde luego lo que he echado en falta aunque sí en la última ponencia se ha tocado es el tema de la ética la ética universitaria se ha hablado de la responsabilidad social de la universidad pero considero que uno de los grandes valores que ha mostrado y que ha aportado la universidad es el comportamiento ético el comportamiento ético que aplicando criterios de responsabilidad social pues sería atender a las necesidades de las partes implicadas y ahora tenemos unos alumnos que están desorientados tenemos dos mil se ha hablado titulaciones más de dos mil titulaciones tenemos al personal docente investigador desmotivado hemos tenido unas reducciones de sueldo las expectativas futuras en cuanto a esta situación pues no se prevén mucho mejor existe un malestar por lo menos por lo que yo hablo con compañeros de descontento sobre el espacio o la aplicación del espacio europeo de educación superior Polonia las nuevas titulaciones y las empresas las empresas siguen quejándose del distanciamiento con la universidad la sociedad la sociedad hablábamos de datos de ratios económicos de 47 universidades públicas en España el empleo público hasta qué punto somos una referencia ética ante la sociedad y la gobernanza se han oído proceso de judicialización de procesos dentro de la universidad cada vez más debemos de responder a esas cosas muy bien muchas gracias profesor siguiente cuestión adelante bueno mis disculpas a la persona que a lo mejor la había pedido anteriormente yo creo que uno de los temas es es el de modelos que se ha estado citando pero modelos en sentido bastante amplio no en sentido exclusivamente de cómo enseñamos o algo por el estilo también ese tipo de modelos permite después que haya mayor relación con la sociedad que es uno de los problemas que sí se indicaba doy algunos ejemplos concretos TIC y sociedad TIC va a ser necesario prácticamente para tecnologías de la información y las comunicaciones TIC va a ser necesario prácticamente para todos las profesiones y sin embargo pues no en todas las digamos la capacidad de los profesores están las TIC presencial barra virtual nos fijamos mucho normalmente en los modelos que nos parece que son los normales pero para el 2018 en Estados Unidos habrá más alumnos cursando solo virtual que solo presencial y la mayor parte estará la mayor parte de los alumnos estará en virtual más presencial para eso los profesores tendrían que estar preparados papel del profesor transmitir información y certificar o sea examinar parece que no es muy muy lógico que sea solamente así citar por ejemplo el tema de la formación a lo largo de la vida por cierto de 5 a 10 años el 85% de los empleos necesitará formación superior algún tipo de formación superior con lo cual parece que va a haber más demanda posiblemente para salir de la situación actual también se tenga que producir eso el 75% de las profesiones de nuestros hijos no existen en este momento por tanto las tiene que crear alguien y además hay que preparar a los estudiantes para eso ¿con quién vamos a preparar a esos estudiantes? en la misma línea ¿quién va a crear esas profesiones? probablemente emprendedores que surjan de la universidad podría ser una de las líneas muy claras y centrándolo porque mi pregunta va realmente en esta parte relacionada con profesores yo creo que estamos intentando pedir y no dándole ningún recurso para que lo haga que el conductor del metro termine formando a pilotos de aviones de combate entonces eso creo que es también es uno de los temas a considerar por cierto cuando el tema de presencial virtual una de las cosas que hace es que uno no tenga muy claro que una universidad tenga fronteras tenga su zona sea de una comunidad probablemente ni tan siquiera de un país muy bien muchas gracias caballero buenos días Juan José Pérez Valverde de la Universidad Nacional de Educación a Distancia estoy de vicegerente yo quisiera hablar no de gobernanza sino de un término un poquito previo gobernabilidad estamos hablando aquí hay muchos rectores que pienso que me van a comprender muy bien porque están o han estado comprometidos con estos temas estamos hablando de cambios que hay que hacer y que son cambios estructurales Juan mencionaba las perdices pero no es un problema solo de perdices es un problema más complejo y la gobernanza presupone que se puede gobernar yo quisiera hablar de gobernabilidad es decir de la posibilidad de gobernar antes nos preguntábamos si porque hay que hacer cambios está claro pero alguien tiene que hacerlos sabemos donde están las bolsas de ineficiencia y sabemos como se pueden resolver más o menos más o menos el problema no es quien elige al rector o quien es el rector nuestros rectores suelen ser personas perfectamente capaces para esto el problema es que pueden hacer es decir como se estructura el poder dentro de una universidad lo sabemos todos no estoy diciendo nada nuevo lo que pasa es que estoy diciendo que el rey va desnudo que puede hacer un rector que puede hacer un rector cuando las titulaciones las hacen las escuelas las facultades y los decanos y los directores de centros son elegidos por un colegio electoral y responden a intereses distintos de los del rectorado etcétera 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 hay una matriz de estructuras de poder no alineadas estratégicamente que dificultan enormemente cualquier toma de decisiones no ya internas sino para realización en correa de transmisión de las políticas públicas que nos digan los poderes públicos externos a la universidad aquellos a los que estamos vinculados ahí me gustaría que alguno de los ponentes o alguno de los rectores reflexione sobre esto porque creo que está en la base de todo lo que tenemos que hacer más adelante y esto enlaza con cosas que habéis dicho muy bien muchas gracias queridos ponentes tres temas encima de la mesa ética modelos y gobernabilidad adelante bueno hemos tenido que correr mucho y entonces nos hemos dejado bastantes cosas en el tintero y yo creo que el tema de la ética y el de los valores es fundamental yo que soy una persona de fuera de la universidad creo que la universidad se está impregnando de unos análisis económicos que están tapando realmente una mirada mucho más elevada de lo que en este momento la sociedad requiere entonces la sociedad transmite también a la universidad todos los asuntos económicos la universidad los transmite a la sociedad y estamos en un recorrido cerrado que nos estamos cociendo nuestro propio caldo y desde luego parece que somos incapaces de tener espacios que nos hagan mirar hacia otras cosas y desde luego yo creo que la universidad tiene la autoridad suficiente para convocar a otros saberes mucho más solidarios para no caer en este modelo de innovación que es muy tradicional y sobre todo beneficia mucho más a grandes compañías y de ahí un análisis una evaluación de la última estrategia de Lisboa donde no fue nada de relevante para los territorios para los ciudadanos para el desarrollo social yo creo que la universidad está en condiciones de responder con saberes mucho más solidarios mucho más compartidos la economía de valores que hablaba el rector de la Politécnica de Valencia que esos son los que necesitamos porque es que tenemos que hacer frente a la crisis desde una mirada diferente y yo creo que este debate está digamos ausente en la universidad de manera contundente y por tanto si decimos que las universidades son las que nos pueden dar respuestas a la crisis es desde luego si lo hacen desde una mirada muy diferente a lo que nos ha llevado a esta situación y yo creo que estamos en un contagio mutuo y ciertamente todo es importante la gobernanza la financiación pero de verdad llevamos dos años con este tema y yo todavía no me han invitado o no he podido asistir a un foro donde hablemos de este tipo de cuestiones que creo que son las que los ciudadanos también necesitan en este momento Muchas gracias Modelos Jorge Si no te importa hablaré de modelos poco y si de otros temas que han tratado ¿no? Yo creo que sobre algunos aspectos de los que se han mencionado encuentro que las universidades han ido avanzando a un buen ritmo ¿no? En temas de responsabilidad social en temas de ética comportamiento ético quizás tendría que tener algún tipo de refuerzo pero yo quiero mencionar algo sobre lo que decían del profesorado que si queramos terminar con el conductor del metro formando este piloto de avión Evidentemente no aparece en mi diapositiva pero estoy seguro que es un tema que se tiene que tratar el tema del profesorado Yo lo veo desde otra con otro ejemplo ¿no? Por ejemplo estamos ahora con la idea de aparecer en los rankings ¿no? De estar ahí presentes de mejorar posiciones etcétera de internacionalizarnos y cuando queremos captar a un profesor de excelencia de otro país ¿cómo hacemos? O sea ¿cómo hacemos? Realmente es que no somos competitivos para poderlos captar el margen de actuación que tiene la universidad ya no solo económico sino normativo y de gobernabilidad como lo has mencionado tú es muy estrecho ¿no? Entonces ya no solo en la forma de la contratación del profesorado y en la formación de este profesorado ¿no? En la fase inicial y durante toda su carrera docente sino también alrededor del marco normativo que está que envuelve esta selección ¿no? Y sobre gobernabilidad es un tema que a mí me gusta mucho y me gusta estudiar las organizaciones por dentro cómo funciona pero como en la siguiente conferencia tendremos a un consejero y un rector yo pasaría la pregunta para ese momento y creo que tienen más experiencia los dos porque además el consejero ha estado en cargo de gestión universitaria para poder decir de primera mano los problemas no de la gobernanza sino de la gobernabilidad Profesor Bien pues bueno yo de todos los temas que han planteado ustedes lo que no son excluyentes evidentemente y por lo tanto no veo ninguna dificultad en que tengamos que estudiar comportamientos de las personas que prestamos servicio a la universidad y canalicemos la actividad productiva de las personas que prestan allí por lo tanto no creo yo que sean excluyentes uno y otro y como todo es un colectivo de 90.000 personas que estamos en la universidad es complejo y diverso por lo tanto yo creo que hay situaciones en las cuales evidentemente no es un problema de números es un problema también de comportamiento de la persona y no es un tema numérico yo creo que en el tema yo si voy a entrar en el tema independientemente de lo que diga el consejero y lo que diga el rector en el tema de la gobernanza barra gobernabilidad y yo creo que si hay actuaciones que se pueden realizar sin tener que cambiar ninguna pauta normativa presente en este momento sin tener que cambiar nada nada más que tienes una complicidad de los agentes que tienen responsabilidad de gobierno y con esa complicidad se puede avanzar si lo que hay es rivalidad evidentemente no si hay una complicidad entre el consejero por singularizarlo entre el presidente del consejo social y el rector se puede avanzar una gran en todos los temas que estamos señalando puede avanzar muchísimo en la universidad muchísimo se puede avanzar el consejo social tiene la responsabilidad de evaluar los servicios universitarios que además de la limpieza y las cafeterías pues son la docencia y la investigación esos son los servicios universitarios no conozco ninguna universidad que haya evaluado está aquí el rector y a mes payés al cual pues tuve el gusto de conocer en su día cuando ejercía y que introdujo en su momento con el contrato programa un cambio sustantivo en el comportamiento financiero de universidades y en la transparencia y quiero señalarlo aquí públicamente creo que la labor que ha realizado en esto y en esa línea de lo que estoy hablando y creo que si los consejos sociales llaman un día al director de un departamento Juan Hernández y le llame y le dice oye ven Juan Hernández explícame a ver qué es lo que está haciendo tú ahí con los 25 doctores que tienes en el departamento y tal porque creo que viene aquí el presupuesto y estos 25 doctores que es el 80% de la plantilla y tal pues mira esto a 40.000 euros doctor pues vale un capitalillo y además esta gente consume un poco de luz y tal pues explícame y qué haces pues el director del departamento que recibe ese escrito del presidente del consejo social pues se le entra una cierta preocupación este hombre que acaba pasado aquí y va a ver al rector y el rector le dice oye se me había olvidado decirte qué mala cabeza tengo este hombre que está inquieto y no tiene otra cosa que hacer y quiere que vaya y le cuente tú algo pero claro tú comprenderás que yo no puedo ir contra la ley porque la ley dice que los consejos sociales son los que tienen responsabilidad para evaluar los servicios universitarios y después aprobar el presupuesto no hacer el presupuesto aprobar pero yo puedo aprobar el presupuesto cuando me gusta a mí no cuando le gusta a usted esto es necesario la complicidad no la rivalidad sino evidentemente un choque de tren absurdo no tiene sentido este director de departamento ah por cierto no te preocupes tú le cuentas allí al consejo social lo que tú haces no tiene datos yo que voy a tener datos saben ustedes de cuánto año llevo yo en la universidad desde el 77 ya van algunos saben ustedes de cuánto minuto de mi vida académica he ocupado yo en analizar el comportamiento académico del alumno pues menos tiempo que el que está se ha callado he estado entre universidades no cree usted de que me quedo ahí en mi pueblo vale pues este hombre vaya con los datos que le ha dado hoy el vicerrector de planificación y el gerente y ya lleva datos y lleva lo que tiene pues hay como todo entre los colectivos ese comportamiento académico que señalaba el rector Juliá es que hay área de conocimiento es el que multiplican no tiene sentido que un área tenga una evaluación y un rendimiento que sea el 10% del comportamiento académico de la titulación o del curso hacemos algo sobre ese comportamiento le podemos decir al director de departamento por favor no mande mal Juan Hernández Torpe a quien le explique esto por favor bueno pues el consejo estudiante ya llega información de todo lo que cada departamento ha hecho y después viene a aprobar el presupuesto no estoy cambiando ni una coma de la ley va allí y aprueba el presupuesto y mira la raya de ese departamento y le dice rector gerente este es el director de departamento este es Juan Hernández que vino y me explicó que tiene doctores que alguno hace algo que los alumnos tienen asignaturas de todo tipo si este es pues esto vale un capital esta familia habrá que decirle algo habrá que hacer algo esto es simplemente la complicidad consejo social rector consejo de gobierno de la comunidad autónoma yo no quiero cambiar nada no quiero cambiar los rectores no quiero cambiar el proceso de autonomía pero la autonomía exige responsabilidad a todos los niveles y los equipos de gobierno por la debilidad en la gobernanza gobernabilidad no hemos sido capaces de impregnar estos comportamientos de eficiencia de responsabilidad de todo lo que queremos llamar a los directores de centro a los decanos y a los profesores claro yo que he dejado de ser gerente hace después de 14 años hace 6 años yo ya no me preocupo de nada a mí no me llega ninguna noticia de nada ni me preocupa excepto que hay problema de liquidez y no sé si cobraremos la nómina ahora esto es lo único que llega por un mensaje lo demás no por lo tanto hay mucho comportamiento para poder hacer sin tener que cambiar nada y es que cada uno cumpla su papel y evidentemente pues si eso se produce pues tendremos elementos para incentivar los consejos sociales pueden establecer criterios diferenciales para retribuir a los profesores para extraer los talentos del mundo mundial el único problema que tiene es que cuando ese comportamiento lo haga sobresingularizado porque es obvio que tiene que ser así y objetivado pues llegará el Juan Hernández que se cree que exactamente igual que este y dice oye de lo mío ¿qué? te ha traído este cable inglés y yo hablo mal español y no me suba a mí el sueldo a ver qué pasa con esto ya tenemos un problema de elección y de presión sobre esto esta es otra razón no digamos que no se pueden hacer cosas hay muchas cosas que se pueden hacer insisto con la complicidad y creo que es un error plantearnos como estrategia en la universidad el cambio del modelo de la elección del rector yo creo que esto no tiene nada que ver no tiene nada que ver el rector lo que hay que fortalecerlo esto es lo que hay que hacer que tenga capacidad de gobierno que no tenga la presión que la tiene pero no tenga el temor de aplicarlo cuando tenga elementos objetivos y para esto y a cabo lo mejor que hay es las transparencias yo siempre que voy a la universidad Carlos III veo vayan ustedes que seguro que la mayoría han estado allí los pasillos de las partes de gobierno de los pabellones de gobierno verán ustedes todas las fotos de todo el mundo que hay de por allí algunos lo conocen porque el rey lo conozco Felipe González lo conozco Ana lo conozco para el que no conoce pon un nota a pie de página señor Tart tuvo tardía pues por favor todos los pasillos de la universidad con tantos millones de metros cuadrados que tenemos ¿por qué no lo llenamos evitando los problemas de esto de la identidad personal y tal del secreto y tal ¿por qué no ponen allí la asignatura mía? no hace falta que pongan Juan Hernández ¿quién le pasa el comportamiento de mi asignatura? ¿por qué no ponen el área de conocimiento del departamento mío de la producción? por los pasillos alguien lo mirará alguien lo mirará esto es lo que hay que hacer tenemos un problema para poder abordar esto porque todavía a pesar del esfuerzo que se ha hecho desde la CRUE para poder ofertar información todavía tenemos notables deficiencias en la información la universidad es profesionalizarla es dar transparencia y no tiene ningún sentido no estamos tirando piedra en nuestro propio tejado cuando estamos gestionando enseñanza e investigación agregada son funciones diferentes si lo aplicáramos y lo analizamos de manera diferente las deficiencias quedarían y los comportamientos éticos también quedarían porque el ético para mí lleva responsabilidad también quedarían evidencia las situaciones todo esto desde dentro sin cambiar nada hay muchas cosas que podemos hacer y que tenemos el temor de hacerlo porque evidentemente es mucho más fácil lanzar la responsabilidad a un tercero y decir bueno hombre a ver si esto se puede arreglar a ver si viene alguien si el consejero no ha sido capaz de poner el límite a loventa alumno voy a ser yo aquí el que muera oiga usted no lo ha mandado al médico ser rector a ver si entendemos que no recetan ser rector muchas gracias vamos a ver tres preguntas de los internautas y alguna más que haremos de la sala vamos a agrupar porque nos quedan solamente cinco minutos con la intención de oír cuantas más dudas mejor Richard por favor si bueno quiero aprovechar también antes de lanzar las preguntas para decir que si que ha habido bastante actividad en lo que son las redes sociales y las estadísticas hasta el momento el número de personas que está siguiendo el seminario online son cerca de 400 personas posteriormente a fin de la mañana haremos otra otra información sobre estos datos bueno he cogido tres preguntas que además justamente van dirigidas cada una a un ponente entonces comento cada una de ellas la primera pregunta la realiza David Gómez está dirigida a Anabel Carrillo y le pregunta que qué receta propone para la unión de esos mundos empresarial político social y universitario la segunda pregunta la realiza Mario Gutiérrez al profesor Juan Hernández Salmenteros y pregunta qué vías existen además de potenciar la financiación para conseguir unificar títulos de baja demanda en una universidad digamos pues a nivel cultural normativo etc y la última pregunta la realiza Laura Castelló y dirigida a Jorge Jorge Martínez pregunta ¿por qué se carga la mayor parte de la responsabilidad de las ineficiencias académicas entre paréntesis rendimiento académico sobre el estudiante aumentando su tasa de matrícula en segundas y terceras matrículas acaso los profesores no son corresponsables del aprendizaje del mismo son intocables como para no poder realizar algo más allá del café para todos que suele suponer los incentivos docentes o las encuestas de valoración muy bien muchas gracias Richard recogemos también de paso varias preguntas de la sala para cerrar porque quedan cuatro minutos adelante buenos días soy Belén Sanrico de la Universidad Complutense de Madrid y bueno es pregunta y reflexión también porque se ha hablado de modelos y va sobre el tema de modelos eran necesarios reformas estructurales y además no tenemos que tener miedo a hacer reformas estructurales una universidad tiene cada equis tiempo en periodos a hacer reformas estructurales para no estar de espaldas a la sociedad a las demandas y a las necesidades de la sociedad pero creo que no hemos cambiado dos modelos fundamentales y por lo tanto toda reforma tiene tres niveles de concreción hablemos un primer nivel de concreción que es la administración y la administración nos está mandando cambios estructurales siempre bajo lo que es la autonomía la autonomía universidad es un segundo nivel de concreción que le corresponde a la universidad como tal y efectivamente está asumiendo y está implementando cambios estructurales y hay un tercer nivel que le corresponde al docente a lo que es la acción educativa como tal entonces pienso que el impacto de estos cambios estructurales no va a ser a largo plazo porque hay dos modelos o dos cambios que la universidad no está dando y la primera ponente también un poco iba en esa línea el primero de ellos es el modelo de la acción docente que hemos aplicado el concepto de CTS exclusivamente desde un cambio estructural y no hemos visto lo que hay detrás porque lo no presencial no solamente es virtual o no virtual lo no presencial está implicando aprendizaje autónomo y por lo tanto esto está cambiando intentando demostrar que hay cambios en la forma de enseñar y de aprender y hay un modelo y otro cambio que hay que hacer que es el del modelo de ciencia como estamos construyendo la ciencia en las universidades porque pienso que es el gran abismo y conozco porque he tenido un puesto de gestión internacional los modelos de otras universidades y los proyectos que han puesto sobre todo las universidades americanas el modelo sobre el cual estamos construyendo y estamos implementando todas las políticas de la ciencia es el modelo de ciencia del siglo XX y se nos pide un nuevo modelo que es el del siglo XXI y ahí tenemos lo que es Harvard en ese sentido su estrategia global en el que ningún equipo de investigación está configurado por personal de todas las áreas de conocimiento y entonces el impacto de lo que sale de la producción va a muchas más áreas que exclusivamente al disciplinar entonces si esos cambios se están haciendo muy bien muchas gracias ¿alguna otra sugerencia telegráfica por parte de algún miembro de la sala? adelante por favor sí gracias José Ángel López Herrerías de la Universidad Complutense muy breve bueno cuando uno oye algo que tal vez uno también tiene bastante interiorizado pues necesita decir que felicidades me ha gustado mucho lo de la ética yo creo que una ineficiencia que probablemente es muy profunda en la universidad es el análisis de los comportamientos de las conductas de las tradiciones del espíritu universitario no porque yo esté perjudando que sea negativo sino porque tal vez hay uno de los puntos claro existe la ineficiencia y los problemas de la crisis y la economía lo que decía doña Anabel es así ¿no? y la otra cuestión es que yo creo que los alumnos superan a los profesores y hipotéticamente la sociedad avanza porque los profesores no están para transmitir información sino para ayudar a desarrollar conocimiento y si me permiten la palabra en un tercer nivel sabiduría si el profesor estuviese solo o predominantemente para trasladar información el alumno ese no va a superar al profesor que tenga que hacer un profesor para ser capaz de transmitir conocimiento y sabiduría será tema de otra ponencia muchas gracias muchas gracias señores estamos fuera de tiempo por lo tanto queridos ponentes un telegrama cada uno las universidades tienen y lo vuelvo a decir porque es muy importante la confianza de los ciudadanos son la tercera institución más valorada después bueno no institución después de médicos y científicos eso es un enorme valor social y al mismo tiempo el pesimismo se instala en la universidad y eso hay que romperlo y por tanto yo le pido también a los rectores aquí presentes y a los miembros de la comunidad las universidades son el espacio cualificado social más importante que tenemos y por tanto de ahí tiene que configurarse y emerger el nuevo escenario económico social cultural y tenemos que activarlo porque es la manera de recuperar la confianza continua de los ciudadanos cuando me preguntaban qué recetas se pueden hacer para conectar no hay recetas yo no puedo dar recetas lo que sí puedo decir es que tienen que tener cabida en la universidad muchos más espacios de interacción entre los distintos ámbitos sociales pero espacios de aprendizaje compartido porque es la única manera de generar nueva sociedad de generar nuevos valores y de hacer emerger muchas de las iniciativas y actividades emergentes de las profesiones de futuro y desde luego de la confianza mutua en que lo único que podemos hacer es trabajar con mucha fortaleza para desde luego generar otro modelo de país tu telegrama Jorge vale pues voy a aprovechar voy a contestarle a Laura Casello que supongo que es estudiante por el tipo de pregunta sobre las ineficiencias en el terreno académico que se suele encargar a los estudiantes y lo mencionaba por el tema de las tasas de segunda y tercera matrícula vale yo creo que las ineficiencias que se puedan dar dentro del proceso de aprendizaje no solo competen al estudiante y no pueden ser solo achacables al estudiante ahí interviene estudiante profesorado y evidentemente la institución a través de los servicios y las infraestructuras que pone al servicio de ese proceso de aprendizaje con lo cual creo que no son solo los estudiantes los que se ven afectados por ello sin embargo no creo que eso se contraponga con el que se incorponen estos criterios de eficiencia y de exigencia a los estudiantes a la hora de apreciar sus resultados académicos en términos de tasas yo creo en el caso del profesorado cada vez menos encontramos a este estilo de profesor que entre más estudiantes suspendían su asignatura se consideraba más bueno estos que tienen una presencia fuerte en las ingenierías y a mí me llama la atención esta porque conocemos aquí estudiantes de ingeniería que acaban y se van a cualquier otra universidad en Europa por ejemplo a Lausanne a Delph a cualquier otra universidad y resulta que es más fácil para ellos aprobar allí y no tanto aquí entonces hay que cambiar ese modelo de profesorado que yo creo que está dentro de las universidades cambiarlo a través de programas de incentivos y como ejemplo pongo dos cosas nada más en algunas instituciones ya se viene desarrollando también por este tema de la responsabilidad contratos entre la universidad y el estudiante sí poner sobre papel qué es lo que me comprometo con la institución contigo en el momento de la matrícula y qué te comprometes tú como estudiante y qué derechos y deberes tenemos y los profesores algunos en esta universidad me consta algunos que ya lo están haciendo les dan el primer día de clases de su asignatura al estudiante un contrato que firman entre los dos y en ese contrato se establecen pues los resultados esperados y los medios que se van a poner para poder llegar a estos resultados yo creo que no es ya lo que conocíamos hace año sino que esta tendencia va cambiando un telegrama carísimo muchas palabras profesor tu titular nada con relación a lo que me preguntaban de la demanda yo creo que no hay ningún problema para analizar el comportamiento de la demanda en el ámbito territorial y por lo tanto planificar para que la oferta tenga un comportamiento pertinente a la demanda social y ya está yo creo que esto no será difícil y lo que sí tenemos que garantizar evidentemente que las personas que quieran cursar determinado estudio puedan realizarlo por lo tanto ya han dicho que está en el capítulo de becas que quiero señalar para que lo sepamos la becas en los últimos seis años han crecido un 45% en España o sea que esto hay que señalarlo en términos cuantitativos no tanto en términos de usuario que también en términos de capacidad porque los umbrales se han subido no había becarios porque el umbral era tan bajo que era necesariamente ese pobre radical para que te pudieran dar la beca ahora los umbrales tienen un nivel aceptable y por lo tanto hay más capacidad la política de becas dan una tendencia muy favorable espero que no cambie estamos lejos de alcanzar esto y eso será compatible con el comportamiento de los precios yo creo que ese comportamiento de los precios de segunda tercera matrículas los precios en primera matrícula lo hemos cuantificado pueden ser gratis no hay ningún problema no hay ningún problema pueden ser gratis no altera la financiación de la universidad siempre que la segunda y tercera matrícula se le apliquen los criterios de exigencia y se materialice como se ha dicho por el rector Juliá los hechos diferenciales que puede haber de tiempo completo tiempo parcial tipo de titulaciones tipo de asignatura todo esto se puede establecer los precios al arza aproximándose por bajo rendimiento presionará sobre el productor más que nada más que nada el Juan Hernández tendrá una gran presión cuando tenga un 70% de fracaso cuando tenga eso tendrá una gran presión porque tendrá 70% de usuarios que dirá este hombre cómo está aquí por lo tanto no hay ningún problema señoras señores muchas gracias a los ponentes por su participación a todos ustedes por su asistencia y a aquellos que nos están siguiendo en la red gracias Gracias por ver el video.